Buenos días, oigan les voy a hacer una pregunta, ¿cuál es la mejor barbacoa que ustedes han probado? Yo creo que el día de hoy voy a probar justo eso, la mejor barbacoa que he probado en todo México. Nos encontramos en el municipio de Coatepec, estamos como a una hora de la Ciudad de México y este municipio se caracteriza mucho por su barbacoa, hay muchos puestos por ahí que venden eso, especialmente los fines de semana. Entonces hemos venido a La Mestiza, donde tienen un horno, donde hacen la barbacoa con penca de maguey y todo. Hoy en la mañana de hecho usaron esta maquinota para poder poner este horno aquí para que se mantenga calientito, porque es barbacoa recién hecha de esta mañana, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas, perdón? Ricardo Lázaro. El señor Ricardo aquí fue quien preparó esto desde cero, ¿verdad? ¿Cuántas horas se necesita para poder elaborar esto? De 13 a 15 horas. Por eso es que es tan suave y todos los jugos caen ahí abajo para hacer lo que es el ponzomé, ¿no? El día de hoy me están dando el privilegio para conocer esta comida así de cerca. Vamos a abrir la penca de maguey y servirnos un taco con también tortillas recién hechas. La señora quien me ha preparado las tortillas, muchas gracias. Maíz azul, ¿no? Me imagino. Pues muchas gracias, señora. Pues bueno, a ver. Voy a pasar a destaparla. Híjole, escuchen todo eso. Estas pencas han sido cocinadas. Todo este sabor seguramente le entró a la carne y vean cómo están de crujientes ya. Como que se secaron, pero al mismo tiempo mantuvieron la carne súper húmeda. Qué rico estar aquí porque, oigan, aquí en Coatepec hace un montón de frío. Entonces está muy cool estar a un lado de un horno. Y mucho mejor cuando tenemos barbacoa ahí adentro. Oh, miren, como que ya tenían platitos ahí adentro, ¿o qué? Sí, porque lo sacaron en la mañana y lo pusieron aquí. De hecho, nosotros nos caracterizamos porque la barbacoa la sacamos dorada. Normalmente, los demás establecimientos tienen la carne jugosa, como si fuera hervida. Y nosotros le damos con la penca, preparación que quede dorada y le da otro sabor. ¡Órale! Un sabor como que dulce. Sí, está interesante esto. Le gala una tortillita. Aquí tenemos una tortilla recién hecha. Privilegio, privilegio aquí. Ay, no, 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 vean eso. Ah, caray. Ya se me está haciendo agua la boca, un poquito de grasita ahí encima. ¿Qué parte de la barbacoa es? Espaldilla. Espaldilla, es como lo mejor de la barbacoa, al parecer, ¿no? Va en gusto, no hay mucha gente que le gusta la costilla. La costilla es un poco más grasosita. La espaldilla es un término medio. Aquí tenemos tres diferentes tipos de salsas, pero hay uno que me llamó mucho la atención. Ayer, de hecho, vinimos, nos dimos cuenta que no había barbacoa, se acabó. Pero vi que estaban cocinando choconostles, ¿verdad? Para una salsa. Choconostles es básicamente la fruta que le sale al nopal y es como dulce, ácido. Y al mismo tiempo aquí lo han mezclado con diferentes chiles. Y esta es la salsa especial de la casa. Es un poquito picosa. Un poquito picosa. Es muy sabrosa, pero es un poco picosa. ¿Porque le ponen, qué, chiles? Chile de árbol. Chile de árbol. Ah. Son los más mergulges, pero principales en choconostles. ¿Qué me recomiendas, que le pongas cilantro, cebolla o así? Para degustarlo yo le recomiendo así, nomás echarle unas dos gotitas de limón. Ah, ok. Bueno. Tantito nomás, tantito limón. Tanto de sal. Tantito nomás. Yo creo que mejor que esto y más fresco no podría estar. Qué privilegio poder desayunar esto aquí. Aprovecho. Oigan, de verdad que me impresiona el sabor que tiene. Parece como si estuviera ahumado. Estas capitas crocantes, crujientes, tienen muchísimo sabor. Vean cómo aún sigue humeando. Tiene mucho sabor a la penca de maguey. Se me hace bastante interesante. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Que usualmente el borrego tiene un olorcito peculiar, pero en esta ocasión no. Huele absolutamente a nada. Yo creo que es por la carne fresca o tal vez es por el método de preparación. Pero está increíble. Nosotros hemos pedido esta pancita, la espaldilla y un poquito de costilla también. Porque aquí lo podemos poner en como un mini horno para la mesa. Entonces eso nos van a servir ahorita. Pero bueno, híjole. Esto sí, 100%, lo voy a decir honestamente. La mejor barbacoa que yo he probado en México, sin ningún problema. Y esta salsita de choconosle creo que no podría ser más mexicana. Y ahora sí viene lo bueno. Aquí el maestro nos está armando lo que les estaba comentando. Y es como un hormito pequeño, de verdad, que se ve impresionante. Y además, escuchen esto, nos va a calentar toda la carne, toda la barbacoa, con su propio consomé aquí en el comal. Entonces yo creo que va a agarrar mucho sabor. Ese método yo no lo había escuchado. Como les decía, hace mucho frío. Ya me puse mi chamarrita. Los dedos están fríecitos y blanquitos. Entonces me pedí un atole negro. Lleva cacao y también lleva pelo de elote. ¿Saben cómo cuando comen un elote tiene pelitos ahí? Pues eso tiene mucho sabor. En Corea hacemos té con eso. Miren, el colorcito se ve bien rico. Ah, huele delicioso. Ay, qué rico. Es como un abrazo de tu abuelita en la mañana. Muy calientito, qué rico. Yo con esto bien a gusto puedo estar esperando a que nos preparen esta belleza. Qué buen día. Y miren, también como aperitivo, antes de subir para comer la barbacoa, pues me voy a hacer un pulque, pero muy al estilo de campo mexicano. Cuando las personas iban al campo a trabajar el maguey, pues sacaban estos gusanitos de maguey que viven en las pencas. Entonces lo que hacían para la hora de la comida, se llevaban su molcajete, se hacían su salsita, pero también le ponían gusanitos de maguey. Entonces vamos a replicar lo que ellos comían en el campo. Aquí tenemos los gusanitos de maguey. Ellos le ponían esto doraditos en la salsa, lo molcajeteaban. ¡Wow! Y esta salsa la usaban para sus tacos. Y cuando sobraba más o menos esta cantidad, entre todos se compartían el pulque. ¿A qué me refiero? Pues a este molcajete con la salsita que sobró, le ponían el pulque. Así lo mezclaban. Y entre todos los que estaban trabajando el campo, pues se pasaban esto para tomarle un poco. Yo voy a aprovechar para mezclarle ahí tantito toda la salsa. Miren qué rojito y bonito quedó. Y ahora sí, vamos a tomar esto como si fuéramos personas trabajando el campo. Los magueyes aquí en México. Aprovechito. Está difícil como que tomarle un molcajete, porque está medio que grande la orilla, está gruesa. ¡Miren qué rico está eso! A mí en lo personal me gusta mucho la consistencia de lo que es el pulque. Y también está muy diferente ese sabor del pulque con una salsa, pues a base de chile de árbol, gusano de maguey. Y cuando tomo esto me imagino a las personas literalmente con sus herramientas a un lado, debajo de un árbol y tomando esto entre ellos. Se me hace muy padre. El día de hoy estoy teniendo una experiencia muy auténtica mexicana y espero que ustedes también lo estén disfrutando. Ahora sí, vamos arriba a comer un poco más de barbacoa. Ya tenemos aquí una pequeña canasta muy auténtica, como si fuera recién salido del horno. Aquí tenemos nuestra barbacoa. Todo esto se calentó con el consomé al comal, entonces me imagino que todos esos sabores se impregnaron más aquí. ¡Qué rico! Todos esos chilitos. Bueno, aquí lo vamos a dejar que se enfríe un poquito y le voy a entrar al consomé. Yo le voy a poner un poquito de esta salsita que me encantó. La salsita de choconostle. Un poquito de cilantro ahí. Limoncito. Y ya estamos listos para empezar este fin de semana. ¡Ah, miren! En esta ocasión le han puesto trozos de papa. ¡Ay, no! ¡Qué rico! Y muy, muy profundo el sabor. Y especialmente cuando estás en este tipo de climas, pues bueno, un caldito calientito es más rico aún. Ahora vamos a probar la pancita. Recordemos que le pusieron más consomé encima y lo pusieron a la plancha a calentar. ¡Wow! Tiene trozos de carne. También otros ingredientes que no estoy seguro que sean, pero tienen consistencias y sabores como de un par té. Muy suave, cremoso, delicioso. Y obviamente los chiles secos mexicanos que tiene aquí, está delicioso. Y como les digo, no tiene un olorcito como feo, diferente, borregoso. No sé cómo más describirlo. Está rico. Si de casualidad me están viendo personas que no se han atrevido a comer barbacoa porque la carne es diferente, etc. Yo creo que este es un muy buen lugar para venir a probarlo por primera vez. Delicioso. Muy rico. Pues ahora ya saben, si quieren una barbacoa muy rica, pueden viajar solamente una hora desde la Ciudad de México para llegar a Coatepec. Hay muchos lugares aquí para comer barbacoa, pero yo en lo personal les recomiendo mucho La Mestiza. Están abiertos todos los días, pero entre semanas sirven más o menos quesadillas y los fines de semana tienen barbacoa. Pues bueno, aquí me despido. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Coreano Vlogs.